Hostelería Salamanca Televisión es un proyecto del portal temático www.hosteleriasalamanca.es obra de la empresa salmantina de nuevas tecnologías internacionalweb.com un portal temático que comenzó a publicar sus primeras ediciones el pasado mes de junio de 2006 y que desde un principio procuró acercarse a sus internautas de una manera más interactiva incorporando pequeños vídeos que formaban parte de entrevistas e incluso breves documentales. El equipo de hostelería Salamanca además contaba con dos puntos fuertes por un lado la experiencia del director de la empresa de Internacional Web como realizador en algunos canales de televisión como Playboy o MTV y mi propia experiencia como presentadora. Por estas dos razones decidimos lanzarnos a la aventura. Conscientes de que próximamente se iba a celebrar la Feria Hostelco una de las ferias más importantes de hostelería a nivel nacional e internacional en la ciudad de Barcelona decidimos trasladarnos hasta allí con nuestro equipo técnico y humano y durante tres días grabamos ininterrumpidamente contenidos entrevistas a empresarios salmantinos, entrevistas a profesionales del sector tanto del ámbito nacional e internacional y numerosos documentales. Nuestra empresa siempre ha apostado por las nuevas tecnologías sobre todo en aquello que se refiere a Internet. Queríamos ser pioneros en lanzar esta iniciativa una programación de televisión a través de Internet y sobre todo dedicada al ámbito de la hostelería. Contamos y somos conscientes de que ahora mismo hay muchísimas barreras sobre todo en nuestro país a la hora de hablar de conectividad a la hora de hablar de ancho de banda.